¿Tengo que repasar lo que es el seno y el coso de la tangente del tema de Pitágora? ¿O no? ¿O sí? Bueno, a ver, la hipotenusa... Hay que saberlo. Y los catetos, los catetos cuadrados igual a los catetos cuadrados. Bueno, por si alguien no se acuerda, el seno de un ángulo es cateto opuesto partido hipotenusa, en este caso sería B partido A, el coseno del ángulo es cateto contiguo partido hipotenusa, para el que no se acuerde es coco, coseno contiguo, ya si no te acuerdas, la tangente del ángulo es cateto opuesto partido cateto contiguo. De aquí salen dos razones trigonométricas, que es que la tangente de un ángulo es seno partido coseno. Y que el seno cuadrado de un ángulo, más el coseno cuadrado de un ángulo es uno. ¿Vale? Demasiado fácil. Aquí un ejercicio de examen, pero que es demasiado fácil. Dice, sabiendo que el seno de alfa es igual a raíz de siete partido tres. No. Se deduce de estas dos, o sea que... Y que el ángulo este está entre pi medio y pi. Dice, determina las restantes razones trigonométricas del ángulo. ¿Vale? Entonces, para sacar las restantes razones trigonométricas, esta gente de cuarto, que no tienen ni idea, le dejamos hacerlo con decimales. Eso no... Eso no. Hay que hacerlo así. ¿Vale? Entonces, si el seno es raíz de siete partido tres, pues yo pongo aquí raíz de siete partido tres al cuadrado, más coseno cuadrado del ángulo, igual a uno. Entonces, queda siete novenos, más coseno cuadrado del ángulo, igual a uno. Coseno cuadrado del ángulo sería uno menos siete novenos, dos novenos, y si hago la raíz me salen dos soluciones. Raíz de dos partido tres, y menos raíz de dos partido tres. Pero, solo me vale una, porque me dice que el ángulo está en este cuadrante. Por si alguien no se acuerda, la circunferencia goniométrica, tengo aquí seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. El seno es el cateto opuesto, aquí es positivo. Aquí también, ¿no? Aquí es negativo, aquí es negativo. El coseno aquí es positivo, porque da para acá, aquí. Cae aquí, es negativo, aquí es negativo, aquí es positivo. Entonces, si me dice que está aquí, porque esto es cero, pi medio, pi, tres pi medio, y dos pi otra vez, que es cero, entonces, tiene que ser, si es el coseno, tiene que ser negativo, ¿vale? El positivo no me vale. Y la tangente, tan, es el seno partido del coseno, ¿no? Ya está. La tangente que es positiva, negativa, negativa. Pues ya está. ¿También? Venga. Pero... ¿Pero qué? ¿Cómo que qué es? ¿Aquí? Dividí el seno entre el coseno. ¿En la tangente? Ya está. Uy, casi me la quedo para comer. ¡Qué lasto! ¿Tomo? ¿Tres con el tres simplifica? Se multiplica en cruz, ¿verdad? ¿Cómo se simplifica? No, borra. Me borra esto. Entonces, ¿qué calcula la secante, ¿no? La secante era uno partido del coseno, ¿no? ¿Sí o no? O era uno partido del seno. Y uno partido del coseno es... Menos tres partidos raíz de dos. Cosecante de alfa, que sería uno partido del seno. Tres partidos raíz de siete. Y la cotangente, que es la inversa de... Sería menos raíz de dos partidos raíz de siete. ¡Hala! Esto es demasiado fácil. Venga, vamos a borrar algo más de la fórmula. Pero es que aquí no hay de la fórmula. Hay ya directamente demostraciones. Las quiero hacer mañana. Hay que no hacer problemas. Venga, voy a hacer un par de problemas. Gracias.